Muy buenas Behinders, hoy vamos a hablar del Nintendo Direct de junio Y tengo esta cosa tan bonita, tan hermosa, para que nos de suerte Y para que sea un Direct espectacular Así que yo ya, que he dado un besito a mi Pity de la suerte, eh Pity Vamos a ver si hablamos a los Behinders de lo que podría salir en el Nintendo Direct Hay una lista filtrada por ahí que vamos a repasar Y por supuesto, también vamos a dar nuestra opinión Así que sin más, vámonos para allá con el vídeo de Nintendo Direct del día de hoy Recuerda que puedes dejar un like bien fuerte, que puedes suscribirte, compartir Y activar la campanita para estar al tanto de próximos vídeos del canal Y vámonos para allá Hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games Está loquísima, está loquísima Ayer fue los resultados fiscales de Nintendo Y salieron numerazos Pero lo que salieron fueron noticiones Primeramente el nuevo sistema de Nintendo que ya está en desarrollo confirmado Evidentemente esto ya lo sabíamos Pero Nintendo nunca se había referido explícitamente a un sucesor de Nintendo Switch Y más concretamente que será mostrado en este año fiscal También nos hablaron de un próximo Nintendo Direct El que sería el Nintendo Direct del E3 En esta ocasión del no E3 El Nintendo Direct de junio que nos dejará la segunda mitad del 2024 Lleno de juegos Y que obviará por supuesto a esta Nintendo Switch 2 Y como esto va a ser así Evidentemente nos vamos a centrar en él Hay que decir una cosa Se ha filtrado una lista Y me voy a ir viendo la lista Y voy a ir dando mi opinión Porque curiosamente lo que he visto en la lista Es básicamente lo que yo creo que va a suceder en este Nintendo Direct Pero a lo mejor meto algún matiz extra a esa lista Para que juntos conformemos lo que podría ser La despedida de Nintendo Switch Es decir, el último Nintendo Direct dedicado solo a Nintendo Switch Ya lo próximo que habrá será un Direct donde ambas convivan Hay que decir una cosa Repito La sucesora de Nintendo Switch va a ser confirmada en este año fiscal Recordar que Nintendo dijo bien claro Que la sucesora de Nintendo Switch va a ser anunciada este año fiscal Recordar que Nintendo dijo que del anuncio y lanzamiento Iban a acotarse los plazos Por lo tanto, está clarísimo Que vamos a tener la consola antes de verano de 2025 Esto es una realidad Vamos a centrarnos ahora, como digo En lo que tenemos En lo palpable En Nintendo Direct Y para ello Como bien os he dicho Tengo por aquí Esta lista Esta lista que me han pasado De un supuesto leak No me lo voy a tomar como un leak Me lo voy a tomar como una referencia De lo que podríamos ver Y a ver Cuántas de estas cosas que hay por aquí Podría ser posible Que las tuviésemos En este hipotético Nintendo Direct Que yo sinceramente Por lo que estoy viendo en la lista La verdad es que Quitaría pocas cosas de aquí Vamos a hacer un repasito ¿Qué os parece? A ver cuán Acertado podría estar esto Vamos a irnos por abajo Unblast Oak Vale, sí Podría El Jurassic Park El Lego Jurassic Park Decapolis Decapolis es un juego Que no ha parado de tener retrasos Creo que estaría bien Que pudiese tener aquí Un nuevo trailer Que pudiese tener aquí Una actualización de como va este título Y demás Tortugas Ninja Tendremos por aquí Shin Megami Tensei 5 Vengeance También Lo vería bastante factible Que este juego Pudiese ver la luz Little Nightmare 3 Por supuesto que también Super Monkey Ball Banana Rumble También creo que Super Monkey Ball Banana Rumble Podría ver perfectamente la luz Como veis Está siendo una lista Bastante coherente Las cosas como son El que ha filtrado esto Ha tenido los pies Bastante de plomo O bueno El que ha filtrado esto El cacho está lista ¿No? Como haciéndola pasar Por una filtración Y por ello La estoy repasando ¿No? Porque es curioso Que yo creo que Es tan evidente Que todo esto Lo vamos a acabar viendo En el direct Es lógico Gears Rising Europa Eidys 2 También creo que Eidys 2 Lo vamos a ver Casi seguro aquí Tenemos también El New Worlds of Steam Profesor Lighton A ver Este es otro De los juegos Que hemos visto Poquísimo de él También Que todos están teniendo Retrasos Lo de level 5 Al año 2025 Pero Creo que sería Un buen momento Para ver este Profesor Lighton De nuevo Este New Worlds of Steam Este Profesor Lighton Tan esperado por la comunidad Yo si lo vería Que podría aparecer En este Nintendo Direct Silkson Es evidente que también Silkson Ya está registrado En todos sitios Va a aparecer No sé si antes En el showcase de Xbox O antes en el direct De Nintendo Pero que va a aparecer Va a aparecer Tendríamos también Por otro lado Epic Mickey Rebrus De nuevo Volverían a sacarlo aquí No me parecería raro Sonic Shadow Generations Esto Un trailer Que yo creo que Evidentemente También sería lógico De factible que estuviese aquí Monster Hunter Stories Tenemos por aquí Pero este logo De Monster Hunter Stories No sé exactamente Que Monster Hunter Stories Sería Disculpadme Porque No entiendo Pero bueno SteamWorld H2 Bien También podría aparecer Perfectamente Skylanders Remastered Fantasy Life Fantasy Life Nunca pueden faltar En una Nintendo Switch Por lo tanto Fantasy Life Es de recibo Que podría haber Un Fantasy Life aquí Perfectamente Luigi's Mansion 2 HD Para recordar Y aquí Empezarían Toda la rumorología Toda esta zona de arriba Que vamos a ver Justo por aquí Justo esta zona de aquí La zona de la rumorología Es decir Todos estos juegos Que se llevan meses Rumoreando Que van a aparecer En Nintendo Switch Yo voy a dar mi opinión De cuán verídico Creo que esto podría ser Porque en esta lista Faltan muchas cosas Que yo vería lógicas Como Quizá un F-0 GX Que podría retornar Un Remaster de Star Fox Adventures Incluso retornar Eternal Darkness Incluso Kid Icarus Uprising También un remaster O remake Hay cositas Que yo vería aquí Lógicas que acaban saliendo Pero no aparecen Pero si hay otras Muy lógicas Que deberían de aparecer A no ser que las dejen Ya para la sucesora Estamos hablando De los Zeldas Tanto el Twilight Princess HD Como el Wind Waker HD Dos juegos Que no nos dejan De decir Y decir Y decir Determinados insiders Y demás Que van a acabar saliendo Que están simplemente En el frigorífico guardados Y que cuando Nintendo quiera Pues los lanza Ok Yo confiaré En que esto va a ser así Sinceramente Yo sigo convencido De que van a salir Y que por ello Es muy lógico Tenemos aquí algo Una cosa muy interesante Fire Emblem The analogy Of the holy world Que sería como un remake Sinceramente Yo lo veo Muy factible Este Fire Emblem Y que con este Fire Emblem Se despidiese La Nintendo Switch Es decir El último Fire Emblem En Nintendo Switch Fue este Y ya el próximo Sería de próxima generación De próxima generación La próxima consola de Nintendo Donde veríamos Ese nuevo Fire Emblem Precisamente La presentación de la misma Es lo más factible Y lo más lógico Que se lo guardasen Para entonces Y luego tendríamos Pokémon Deep Black Y Pokémon Bast White ¿No? Los remakes de blanco y negro Por un lado Tendría sentido Que lo recordasen Pero no que lo anunciasen aquí Porque Por todos es sabido Que suele haber un Pokémon Presents Entre mayo y junio Así que yo optaría Porque en este Pokémon Presents Fuese Donde veamos Este Pokémon blanco y negro Remake Que yo sigo Emperrado En que vamos a tenerlos Este año Estoy seguro Que vamos a tener Estos remakes Este año 2024 Que es con lo que va a cerrar Nintendo el año Nintendo Switch Los exclusivos Van a ser Pokémon Luego tenemos Mario Party De top 100 ¿No? Los 100 mejores minijuegos De Mario Party Sería una excelente despedida Para Nintendo Switch Excelentísima despedida Para Nintendo Switch Este Mario Party De top 100 Sin lugar a dudas Para mí Creo que sería súper acertado Por así decir Darle Ese homenaje a Nintendo Switch ¿No? Con los 100 mejores tableros De Mario Party Luego tendríamos Hyrule Warriors De Imprisoning War Bueno Estos habrán inventado el nombre A ver Se lleva tiempo diciendo Que va a haber un Hyrule Warriors Basado en Tears of the Kingdom No explicando alguna parte De la historia Bueno O inventándosela También Como hicieron con Age of Calamity Creedme que Yo esto lo veo muy factible También Porque creo sinceramente Que los Warriors Son juegos que No son muy caros De realizar Que además Tienen muchísimo Lore Ya sea oficial O inventado Y lo más importante Que gustan mucho A los fans Que no necesitan Tampoco de Unas campañas De marketing Tan bruscas Porque Ya llevan el nombre Detrás Yo lo podría ver Bastante factible Sinceramente Que este Nuevo Hyrule Warriors Como digo Sucesor del Age of Calamity Fuese presentado Como tampoco Vería raro Pokémon Legends Zeta A Pero vuelvo a repetir Lo mismo Pokémon Tiene su lugar En los Pokémon Presents Por ello Yo Mi opinión Es que los Pokémon Legends Y el blanco y negro Van a suceder En el Pokémon Presents Que o bien Tenemos este mes O bien tenemos el siguiente Creo que eso va a suceder ahí Y que aquí En este Nintendo Direct Seguramente Tendríamos esos Recordatorios De estos Pokémon Tanto del blanco y negro Remake Como del nuevo Leyendas Pokémon Que tienen muy buena pinta Y para terminar Tendríamos ARMS 2 A ver Sinceramente En caso de existir Un ARMS 2 Que la gente Está muy equivocada Con ARMS Se piensa que vendió mal ARMS No vendió mal Es una nueva saga Que vendió Varios millones No recuerdo Ahora mismo Cuántos millones vendió Pero creo que más de 2 No sé si 2, 3, 4 millones Una saga nueva Como esta Que tampoco tuvo un presupuesto Espectacular Vender ya más de 2 millones Que nadie la conoce Para mí Significa un éxito También hay que decir Que salió En una época En la que Nintendo Switch No tenía su catálogo Tan nutrido Por ello Se puede sobreentender Pero como digo Yo creo que ARMS 2 No vería la luz En esta consola de Nintendo Que la vería ya Para la siguiente En caso de existir No la vería factible Pero lo que sí vería factible Sería Metroid Prime 4 Y aquí Voy a hacer un inciso Porque Esto de Metroid Prime Ya escama a todo el mundo Y no es para menos ¿Qué está sucediendo? Nintendo está retrasándolo Adrede Para que coincida Con el lanzamiento De la próxima consola Para que coincida Con el marketing De la próxima consola Para poder mostrar El músculo técnico La diferencia técnica Que va a haber Entre una y otra Precisamente Con este Metroid Prime 4 O por el contrario Nintendo va a ofrecernos Esa promesa Que allá por 2017 Nos hicieron Que luego Se reinició Pero que nos prometieron Que iba a salir Para Nintendo Switch Y nos lo van a ofrecer Este año Cerrando algo espectacular O bien O bien también Cerrando el año fiscal Antes de marzo De 2025 Lanzar Metroid Prime 4 En enero Febrero O marzo Que también podría ser Todo tiene que estar Muy bien medido Si esto se anuncia Para no lanzarlo Una época En la que sea anunciada La sucesora Y si es anunciada La sucesora Que evidentemente De alguna manera Esta sucesora También se venda Con Metroid Prime 4 Corriendo en ella Creo que esa sería La estrategia perfecta Por lo demás Es una lista Que como digo Es bastante lógica O sea Todo lo que sale aquí Es bastante lógico Hay cosas que bueno Lo de Pokémon A lo mejor Yo no lo metería aquí Pero yo creo Que por lo demás Y lo de ARMS 2 Por lo demás Yo lo veo bastante lógico Lo veo bastante factible Y yo podría decir Que toda esta lista Bajo mi propio criterio Saldría Ahora bien Creo que Nintendo Aún le faltan Algunas cartas Encima de la mesa Que aquí no se han reflejado Si vamos a tener Un Direct grande No va a ser un Mini Ni un Partner Showcase Creo Que un nuevo aditivo Al Switch Online Tendría que llegar Y tendríamos que Cerrar un bonito ciclo Con Gamecube Creo que Gamecube Sería maravilloso Y en este Nintendo Direct Deberíamos ver Gamecube Creo que en este Nintendo Direct Deberíamos de ver Por así decir Un poquito Un homenaje A la gran consola Que es Nintendo Switch Dándole Un gran contenido De cierre Un gran contenido De cierre Que además Podría ser Compatible Con la próxima consola De Nintendo Que evidentemente Todos sabemos Que va a ser Retrocompatible Por lo tanto Podríamos llevarnos Todas estas novedades Que es Nintendo Switch Online Directamente a Nintendo Switch A la sucesora Tanto una consola Virtual de Gamecube Como una de Wii Si la quisiesen Incluir eventualmente O cualquier otra consola Que llegue Como DS O 3DS Aunque creo que Para esto haría falta Alguna pantalla Acoplable Y aquí entraría ya La teoría De que la próxima Consola de Nintendo Va a tener O bien doble O triple pantalla O va a tener un dispositivo Con dos pantallas O una Que se le acople A la misma Para poder disfrutar De los juegos De 3DS Y DS Pero como digo Este Noe 3 Pinta muy emocionante Pinta muy emocionante Porque si que si Va a cerrar un ciclo Para abrir otro Puede que sea El último Nintendo Direct Donde Nintendo Switch Esté sola Y esto yo creo Que es algo evidente Porque han dicho Que van a mostrar Los juegos Para la segunda mitad De 2024 Han hablado poco De 2025 Porque yo creo Que en 2025 Es donde vamos A tener ya Seguramente El nuevo sistema Anunciado Y lanzado Y no creo Que vaya a tardar Mucho en hacerse Nada más se anuncie Repito Dos o tres meses después Va a estar lanzada Después de su anuncio No van a esperar nada Seguramente A lo mejor Directamente hagan Una presentación No un teaser Y luego a los meses Una presentación Van a cortar los tiempos Por lo tanto Este podría ser El último Nintendo Direct Del actual Nintendo Switch Y eso es Muy importante Behinders Es sumamente importante Saber Cómo Van a hacer Esta transición De qué manera Si va a ser inteligente Que no dudo Que lo va a ser Y cómo va a hacer Que los usuarios De Nintendo Switch Salten a la otra Plataforma Pero por ahora Tenemos que disfrutar Este año De lo que queda De Nintendo Switch Una plataforma Maravillosa Una plataforma Que sinceramente Merece muchísimo la pena Y que yo llevo Recomendando que la compréis Vídeo tras vídeo Independientemente De los 400 millones De los 400 millones De rumores Que pueda haber De la sucesora Siempre he recomendado Que compréis Una Nintendo Switch Hace poco Subí un vídeo De motivos Por los cuales Compraron Una Nintendo Switch En 2024 De hecho Os lo voy a dejar Por las tarjetitas Para que lo veáis Motivos por los que Compraron una Nintendo Switch En 2024 Siguen siendo Muchísimos Independientemente De que vaya a haber Una sucesora El próximo año 2025 Disfruta De la hora Y de lo del mañana Ya veremos a ver Cómo viene Si te interesa O no Antes de disfrutarlo Esta es mi opinión Ausencias De este Nintendo Direct Repito Creo que Todo lo que tiene que salir Tiene que salir No se puede dejar nada Si se lo dejan Va a ser para Una hipotética Presentación Futura De esa sucesora A lo mejor Algún remaster O remake más Yo podría ver aquí Sinceramente Como bien he dicho No sé si un F0GX No sé si un Kidicarus Que se lleva mucho tiempo Rumoreando No sé si algún remaster O remake más De la época de Gamecube O de Wii Pero lo que está claro Es que a lo mejor Algo más podría haber Pero esta lista Esta lista Que os he enseñado aquí Yo la veo bastante factible El que la ha hecho Ha estado ahí Viendo exactamente Cómo poder conceder Una lista Que sea realista Hubo otra filtrada Antes del último Nintendo Direct Que no estuvo muy desencaminada De lo que acabó siendo Finalmente Por eso digo que Yo creo que por ahí Por ahí va a andar Y veremos a ver Os digo una cosa Vamos a vivirlo aquí En Behind the Games Como siempre Os estaré esperando en directo Os estaré esperando Todos los días Con las mejores noticias Del mundo de los videojuegos Y en especial Sobre Nintendo Switch Siete añazos aquí juntos Behinders Me habéis estado aguantando también ¿No? Cuando ha habido tiempos de zozobra Cuando nos han gustado las noticias Cuando ha habido acceso de rumores Toca que se abra Una época de ilusiones Hay muchos eventos estos meses Que vamos a disfrutar juntos Y Nintendo nos tiene que demostrar Realmente Cómo quiere Dar la bienvenida A una nueva generación Sin despedirse del todo de esta Que ambas se junten un poquito Y hagan arrumacos En fin Apasionantes meses nos esperan Behind the Games Ahora te toca a ti Dejarme aquí abajo En la cajita de comentarios Lo que opinas al respecto De todo esto Lo que opinas al respecto Del próximo Nintendo Direct ¿Qué crees que Nintendo va a incluir? ¿Qué crees que Nintendo se va a dejar? Si crees que esta lista Va a ser muy factible ¿Qué es lo que le falta? ¿Qué es lo que le sobra? Y lo más importante ¿Cuál es tu lista? ¿Cuáles son tus apuestas? Para este próximo Esperadísimo Evento De Nintendo Mes Apasionante El de junio Sin lugar a dudas Con todo lo que vamos a tener Recuerda como siempre Que puedes apoyar Dejando un like bien fuerte Que puedes suscribirte Compartir Y activar la campanita Para estar al tanto De próximos vídeos del canal Y recuerda también Que por aquí te dejo Otro vídeo para ver Que por aquí te dejo Los botoncitos de suscribirte Que en primera línea De descripción Tienes un link En los juegos digitales Muy baratitos Y que en comentario anclado Tienes el link Al crowdfunding de mi banda Con el cual nos podrás ayudar A sacar nuestro nuevo trabajo Recuerda Que yo te espero aquí Con más y mejor En la próxima entrega De Behind The Games De Behind The Games Gracias.